Mi día a día en semana, mi labora empieza desde las 5, 5 y media. Todo depende para donde mi esposo vaya a trabajar y ahora que le toque salir. Yo me levanto, empiezo a despachar a mi esposo y a arreglar un poco la casa, lo que alcance a organizar. A las 6 y media empiezo con la niña a despertarla, a darle el cafecito, porque la niña está en la guardería. Y empiezo ya después a organizarla y salimos 7 y 20 o 7 y media para la guardia. Ya entra a las 8 en la guardería de juguetones, nos lo reciben antecitos de las 8. Voy y la llevo a la guardería y luego me voy a laburar. Yo también ingreso a las 8 de la mañana a trabajar en la alcaldía. En el transcurso del almuerzo, yo de por sí siempre subo a almorzar a mi casa, porque en ese tiempo aprovecho para adelantar los oficios de mi casa. Y así, en la noche cuando llegue con mi hija, poder estar y compartir tiempo de calidad con ella. Y ya llego a hacer también la comida para mi hija y mi esposo y yo. Nosotros este terreno donde construimos mi casa, era un terreno, la finca es de mi abuelo. En el 2016, compramos el pedacito de hacer la tierra. Mi esposo y yo ahorramos, empezamos a ahorrar y en el 2020 empezamos la construcción de la casa. Hace un año y medio, hace que ya nos pasamos a vivir acá, nos pasamos a vivir en obra negra. El año pasado, revocamos y embaldozamos. Poquito a poquito, hemos pues como ir construyendo la casa con la ayuda de familiares. Muchos amigos nos ayudaron con convites, porque la entrada del material no nos entraba hasta acá, nos ayudaron a entrar. Los fines de semana, mi esposo y yo trabajábamos. Y muchos amigos de ellos nos ayudaron. Es una bendición tener la casita, gracias a Dios pues ya la tenemos muy habitable, ya la tenemos embaldozada, revocada, nos faltan detallitos, pero gracias a Dios ya tenemos la casa. Necesito ser, pero amar, más chiquiticas, pero podemos más, Puedes tomar listos de la mano, de mi mano, de mi mano cuando quieres comer, listos. Mi hija se llama María Ángela Alzate, tiene tres años, actualmente está en la guardería Juguetones. Diariamente me desplazo a llevarla hasta la guardería y mi mamá y mi esposo me ayudan con la recogida. María Ángel tiene un significado muy bonito. Cuando mi esposo y yo decidimos buscar tener un hijo, le hicimos la novena al Arcángel Gabriel para que nos diera una hija o un hijo. Y cuando yo quede en embarazo, por ahí a las cuatro o cinco semanitas, se me vino a la mente, va a tener una niña y se va a llamar María Ángel. Desde ahí viene el significado y el nombre de mi hija, María Ángela Alzate. Este es mi trayecto que yo realizo día a día. Salimos más o menos siete y veinte, siete y media de mi casa, salgo a La Palmera, pasamos la vereda La Almería y la frontera. Mi primer parada es la guardería Juguetones y luego la alcaldía. Más o menos el trayecto me demoró veinte minuticos o veinticinco. Siempre trato de irme pues muy despacio y con mucha precaución porque voy con mi hija y siempre trato de protegerla mucho. Luego de realizar mi entrega de mi hija acá en Juguetones, me dirijo a la administración municipal. La entrega de mi hija la realizo más o menos a las siete y cincuenta y cinco. Inicio mi labor en la alcaldía a las ocho, entonces me da justo el tiempo para iniciar la labor en la alcaldía. Bueno, ahora voy a contarles un poquito de cómo llegué a trabajar aquí en la administración municipal. Yo laboré en la administración municipal desde el año 2016. Ingresé a la dependencia de desarrollo, en la Secretaría de Desarrollo en la dependencia de Cultura. Allí estuve apoyando seis meses y apoyé también lo de las fiestas de la papa en dicho año, en el 2016. Luego trabajé en la misma secretaría, pero ya apoyando PAE y todo lo que tenía que ver con la Secretaría de Desarrollo. 2016 y 2017. En el 2018 tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Gobierno. Fue una experiencia muy bonita y en el 2019 trabajé en la misma dependencia, pero en la oficina de contratación, donde actualmente me encuentro laborando. Desde ese año vengo como vinculada. También en esos años que llevo laborando, pude crecer profesionalmente, pude estudiar. Y aquí laboramos. Esta oficina se encarga como de rendir todos los contratos que realiza la administración municipal. La oficina de nosotros no es de mucha atención al público, pero siempre estamos presos para servir a la comunidad. Gracias. 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 Gracias.